El Jorge y el Marco Te estoy diciendo que este es el lugar para venir a ver Bueno Jorge, te metimos en la tierra Aunque no quisieras meterte en tierra Marco, el Jorge, otra vez por tierra Me va a matar pero bueno Le encanta andar en la tierra Ahí van los primos Ya no jodas, dejándome la peluca Dale la mano a Jorge A tandem, good work Bien Ahí sí Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!